Toma mi gran hombre, toma, tomala, ahí está rica Toma, me he comentado también Conseguir las 32 cajas del evento Para lo cual si no me fallan las cifras Me faltan 27 pajas, simplemente escopeta Así en cuanto acabo de cargar, vamos a por ello A ver si las conseguimos y ya aquí, piña, perfecto Tío, no me ha dado tiempo ni a acabar O sea, pues venga, corre, 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 fast Tú fast, tú fast, tú fast de Furious Corre por aquí, corre, 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 corre O sea, ¿por qué no voy con el cuchillo? ¿Tú cómo? ¿Qué? Pero, me cago en la leche No puede ser, no puede ser esto, no puede ser O sea, no, no, Chuck Tester Vale, eso está capturando Pues tenemos que ir a Charlie Nada, toca a Charlie, además me ha metido en un sitio que es un plan Tú ahí no campeas ni a patadas A ver, tío, move, move, de verdad, algo que Me pone Da los nervios cuando intentas pasar Está aquí a media derecha No, no, no Mira, el compañero O sea Madre mía La medalla Al Al enemigo de tu equipo O sea Madre mía La flash, de verdad Madre mía Madre mía Madre mía Vamos, porque distancia del enemigo Que yo sepa y no tenía distancia para allá Y siempre en plan No, tío, no me lo creo No me lo creo Paro Paro Rúsia encima A ver, está capturando alfa Jolín, tío Vaya con mi equipo, ¿no? Buah 27, no sé si llegaré Madre mía A ver, recarga sprint Bueno Gracias No hace falta que me deis para recargar el sprint Está claro Estamos pidiendo alfa Estamos pidiendo alfa Pero aquí No Ahí Solo que hace un patito Vaya Venga Vamos, vamos Mírame perfecto Bien por ahí Bien por aquí Bien por aquí Viene Tito Albert Viene tu querido Tito Albert Pero muere 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 No Como sea Miras para allá Capturamos Capturamos Y Para abajo Fiesta Fiesta No, no hay nadie ahí No Dime que es aliada No, no es aliada, tío No es aliada No, no, no No Y me lo roban Me lo roban No, tete Oh, no De verdad De verdad O sea Aquí no dejan a uno curarse O sea Te vas a la esquina A hacer tus cositas Y ya te vienen O sea Tío, no, no Qué mala gente Vaya Me cago una mina aliada Coño No, no Vaya surprise Vaya surprise Toma Ahí Se marcó ahí una buena Tía, eso para allá Tía, eso para allá Haz pum, pum No Oh Salgo por la De la mina Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí No, no ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Está por otro lado Y lo está oyendo a mi izquierda Pero A mí algo es eso Los vehiculares van bien Tío Se me ha girado la oreja O algo Hay que saber Tío, o sea Qué mal, qué mal, qué mal A ver, a ver A ver Tío Deja de bloquear De verdad Es en plan Madre mía De verdad La manía Me quedo campeando Es en plan O sea Un poco En fin No voy a No diga las cosas ¿Sabe? No diga las cosas No, no, no No, no ¿Qué? Ok O sea Digo Al igual Es ni peo con una escopeta Pues sí Parece que sí No me salta No, porque ahí ya salía Ok Vale Esto por ahí No Me cago en el hecho Pues toma Mira la hombre Toma, toma Ahí está rica Toma Me he cometado también La mina también Joder, tío Cuánta mina No, no, no Ay Cuánto tiro Tío, loco Venga, tira Tira Relaja Relaja He visto un pequeño bug De la mirilla Bueno, a ver No voy a entrar por ahí Venga, tío Por arriba Por arriba A lo mejor te encuentras Alguna sorpresa Blank Interbueno Coño Joder, joder Antes lo digo Antes pasa Pero qué Madre mía Ah, ven Vete a dormir Vete a dormir Mira, mira Se ha quedado colgando Mira que se balancea Clon, clon Venga, venga, tía Sí, sí Abre O sea, mejor Vete a la cama Hoy ya Plega Recoge las cositas Y a dormir Porque ojete Como estás hoy A ver Por aquí no me viene Mejor Mala gente Mala gente Mala gente Mala gente Mala gente Mala gente Ay Vámonos Que nos van a ir Por aquí Por allí Venga Teleport Como no Hacía tiempo Que no te veía Eh Madre mía El viejo Confiable En Teleport Confiable Porque es lo que Te la haría No, 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 no Que ya estaba tocado Pero que haces Que haces Madre mía En serio Recoge las cosas Los Bartros Apaga el PC Coge la mantita Las palomitas Si quieres No, no, no No, no No, no Uff Ok, ok Captura, captura Captura Ya para allá Para allá Corre, corre Coño Madre mía Lo siento compañero No me di cuenta No me di cuenta O sea ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah vale Ya veo lo que haces Me está toleando No, tío No No es mi momento No es Vodafone Desde luego Madre mía Tía, tía Que viene a por al Sabina Viene a por al Pero tengo que hacer La baja Con la escopetilla Joder Que mamente Chico A ver Surprise Vodafucka No Surprise Mada Está por aquí Pero muere Pero muere Pero ni un perdigón En serio No entiendo No sé si me Tengo que plegar Las cosas Y me da cama O que puede ser Que puede ser No lo descarto Que sea en plan Alvin Recoge las cosas Vete a la cama Que hoy no es tu día O eso O no sé Los perigones No son lo que era Tío Pero bueno chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chico